Muy buenas a todos, soy Rubén Castro y estamos en el canal de R1 Extreme. Hoy os traigo otro ejercicio raro de esos que tanto nos gustan y es que recientemente subí un vídeo a Instagram en el que enseñaba uno de los movimientos que aplico en mis calentamientos y que he usado en mi readaptación de la lesión de la espalda y que además uso con varios de mis levantadores. Y es el hockey bedding. Subí un vídeo, hice una encuesta a ver si alguien lo conocía y es un movimiento muy muy raro. Bueno, reservado normalmente para la parte de prevención y readaptación de los ejercicios de lesión aplicado para la espalda. Pero en este caso os voy a enseñar cómo se ejecuta, cuáles son sus beneficios y vamos a hacer incluso regresiones y progresiones. Así que vamos a ello. Bien, el ejercicio del hockey deadly también es conocido como un peso muerto rotacional y también se puede llegar a conocer o ver en algunos blogs como un peso muerto hockey ruso. Rotaciones rusas como los twists que hay muchas veces se conocen aplicados al propio peso muerto y es de aquí desde donde nace. Los levantadores y los entrenadores que mal lo han popularizado son, por ejemplo, Pavel de Strong First. Podéis buscar más información al respecto. Y normalmente se hace con una kettlebell. Es el movimiento con, digamos, la parte más básica como se ha aprendido. Pero nosotros lo podemos aplicar incluso con una propia barra. ¿Cuáles van a ser sus beneficios? Bueno, pues los beneficios de este ejercicio va a ser poder darle mayor variabilidad a nuestro patrón de peso muerto y hacernos, como dice mi buen amigo Frank, antifrágiles. Y esto es básicamente darle la capacidad al cuerpo de exponerse a diferentes tipos de posiciones y que no creemos ningún tipo de kinesiofobia a un patrón de movimiento en concreto o las rotaciones o las presiones de columna o mezcladas ambas como normalmente se suele escuchar. Si habéis estudiado al Dr. McGill, vais a ver como normalmente nos han metido en la cabeza que la posición debe ser perfecta siempre. Sin embargo, cuando damos un paso más allá, me encanta hablar de una frase en concreto del Dr. Mel Steeve que lo conoceréis de otros términos como periodización cibernética en los que he hablado muchas veces. Bien, el Dr. Mel Steeve dice que la mejor forma de readaptar una lesión y prevenirla es trabajar la imperfección y eso nos hará más perfectos, más completos. Con lo cual, vamos a hacer movimientos de flexión lateral, movimientos de flexión frontal y vamos a hacer rotaciones. ¿Cómo es la técnica del Croquet Terny? Vamos a empezar por el más básico que serían algunas de las regresiones que es hacer el movimiento mucho más sencillo. Vamos a coger la Kettelberg y en una posición erguida vamos a rotar a un lado y a otro. Como veis, el movimiento parte de la cadera, las punteras siguen apuntando al mismo sitio y la espalda se mantiene recta. ¿Ok? Esto va a trabajar mucho a nivel de oblicuos y es una herramienta increíble para poder calentar durante las aproximaciones o incluso como finisher si estamos en un periodo de readaptación. A muchos de mis levantadores, yo mismo lo uso como calentamiento. ¿Que no tenéis una Kettelberg? Pues lo podemos hacer simplemente con una mancuerna. Hay que buscar opciones sin ningún tipo de problema. Podemos partir desde arriba o darle variabilidad y empezar desde el propio lateral que puede ser un poquito más complejo y una pequeña progresión. ¿Qué ocurre con barra? ¿Vamos a poder aplicarlo con la propia barra? Sí, vamos a poder hacer un complex que hace varios movimientos con la propia barra como puede ser un Jefferson, el peso muerto hockey, hacer el micromod que sería Braille Stamp poco a poco. Vamos a poder darle variabilidad. Pero tiene un pequeño contra y es que las barras suelen ser muy largas y es algo incómodo poder hacer las rotaciones con ellas. El movimiento se vuelve más lento cada vez que tenemos que hacer una rotación. Con lo cual, aunque es una opción muy buena, lo ideal va a ser trabajar con una barra más corta como puede ser una barra Z, que la mayoría de personas tenemos en nuestro gimnasio. Es mucho más cómodo y puedo cargar el movimiento mucho mejor. Y como decía, podemos trabajar empezando desde el propio suelo, en el propio lateral. Como vamos a ver... ...que sería la siguiente progresión. También, otra forma que me gusta mucho es hacerlo con una fatback, ya que la carga que vamos a utilizar normalmente no va a limitar nuestro agarre, pero podemos hacer un dos en uno y trabajar esa rotación mientras fortalecemos el agarre. Entonces, con una fatback también va a ser muy interesante. ¿Cuál es el siguiente ejercicio que os quería comentar? Bueno, pues una propia invención mía sería mezclar y fusionar mis dos ejercicios favoritos para calentar y para prevenir esa relaxación, esas lesiones de la espalda y trabajar en esa imperfección. Sería mezclar el pull Jefferson, que todos conocéis, con esta presión de la espalda acentuada y con carga y mezclarlo con el hockey deadly. Básicamente, sería algo así. Empezaríamos con un hockey deadly normal y luego también un pull Jefferson y ahora lo mezclaríamos. Metemos un mentón, vamos rotando despacio, vamos flexionando toda la espalda, llegamos abajo, pero de forma lateral en vez de forma frontal. Y la recuperación exactamente igual. Esta sería la idea y mi propuesta. Así que nada, darle mucha caña, es un trabajo muy bueno a nivel de oblicuos, vas a experimentar una sensación completamente distinta y muchos de mis levantadores más avanzados, los que han tenido algún tipo de molestia, han tenido muy buenas sensaciones con ello. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video.